Bienvenidos a estos avances informativos, hoy iniciará aquí en la capital de Colombia una mesa técnica entre el gobierno nacional y las 13 agremiaciones de transportadores que adelantan un paro indefinido desde el pasado lunes en todo el territorio nacional. Esta mesa estará encabezada por el Ministerio de Transporte. Aquí en Bogotá, según las autoridades, las pérdidas materiales ya son incalculables. Con respecto a este paro que adelantan los transportadores en la capital y en el resto del país, el presidente Iván Duque ordenó la captura de los responsables de los actos vandálicos que se han presentado en las últimas horas en Bogotá, que sacudieron la capital de la República y que han dejado hasta el momento nueve personas lesionadas. Y continúa en Corferias el evento de tecnología más grande del país, Colombia 4.0. Computadores para educar hace parte de este encuentro. Y estos fueron nuestros avances informativos en la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Zuley Ucros, nos veremos en una próxima oportunidad.